La luz que cantaba desde allí, hoy por ser el día de tu santo, te la cantamos a mí. Despierta, mi despierta, mi la que ya apareció, ya nos mata y nos canta, la luna ya se le dio. La luz que cantaba desde allí, hoy por ser el día de tu santo, te la cantaba desde allí, hoy por ser el día de tu santo, te la cantaba desde allí. La luz que cantaba desde allí, hoy por ser el día de tu santo, te la cantaba desde allí, hoy por ser el día de tu santo, te la cantaba desde allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!